Salud llega gracias a Argentina auspicio de Mejoremos tu calidad de vida en Fisio Reavisalud, quiropraxia, lesiones muscoesqueléticas, terapia física y rehabilitación, gimnasio terapéutico y sueroterapia. Estamos en Pomazqui, calle 24 de mayo y García Moreno. Síguenos en Facebook e Instagram como oficio guión bajo Reavisalud. Citas al cero nueve noventa y cinco setenta y tres cuarenta y ocho cincuenta y dos. Somos Fisio Reavisalud. Recuperación al máximo. El mejor y más completo gimnasio en Puzuki es Fit Gym. Con área de pesas, cardio, box, kit, suplementación y entrenamiento personalizado. Fit Gym. Inscríbete, estamos en Puzuki, Rafael Cuervo y José Teparesquina. Escríbenos al WhatsApp cero nueve ochenta y dos trescientos diez cero 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 cinco. En Facebook, Fit Gym. Y en Instagram, Fit Gym guión bajo Uyo. Fit Gym. Sé parte de nuestro equipo. La salud es importante en todo momento y como siempre nosotros tenemos recomendaciones importantes aquí a través de Pomazky TV. Mi nombre es Edison Orlando y me acompaña también Lorena Elizalde. Así es Edison, hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y estamos muy bien acompañados. Nos acompaña, reiteramos la palabra, nos acompaña la doctora Paola Iñez, especialista de la clínica Pomazky con quien vamos a conversar un tema que es muy, muy importante, pero antes le damos la bienvenida. Excelente día doctora, gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación igualmente. Bueno, arranquemos porque el día de hoy vamos a conversar acerca de la salud mental y esa es justamente la primera interrogante doctora Paola Iñez. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en que una persona puede realizar sus capacidades y hacer frente al estrés normal de la vida. Entonces, esto no es solamente la ausencia de trastornos mentales, sino una condición en que la persona puede desarrollarse totalmente en todos los aspectos. ¿Cuáles serían entonces las enfermedades mentales más frecuentes? Las enfermedades mentales más frecuentes son ansiedad y depresión. A nivel del Ecuador tenemos la depresión leve que ocupa un 21% en las estadísticas. También tenemos problemas de maltrato, abuso sexual infantil, violencia, trastornos de hiperactividad. Esto, dentro de lo que tiene que ver en la pandemia, seguramente también los porcentajes subieron un poco más y el hecho mismo de estar encerrados, el hecho mismo de convivir el día a día, ahora sí convivir el día a día, porque prácticamente nosotros tenemos una rutina donde nos levantamos temprano, salimos, regresamos en la noche, nos acostamos a dormir, conversamos un momentito, compartimos con la familia, pero en este caso fue totalmente lo contrario, porque prácticamente pasamos 24-7, como se dice, y ahí es donde también, de una u otra forma, también se dieron esta clase de trastornos, doctora. Sí, justamente, la Organización Mundial de la Salud reporta en el informe de junio de este año, que ha habido en cuanto a depresión y ansiedad, un aumento del 25% en las estadísticas a nivel mundial. En los jóvenes todavía es mucho más. Por supuesto. Los jóvenes me parece que, inclusive dentro de este tiempo, y son los más propensos a sufrir depresión, doctora. Sí, exactamente, justamente porque los jóvenes se encuentran atravesando una etapa de cambios hormonales, de cambios físicos, entonces se vuelven mucho más vulnerables. Sí, así es, y también decían que esto es una pandemia silenciosa, incluso con datos de la UNICEF y con todo esto que nos desató la última pandemia, decía que alrededor de 46 mil adolescentes se suicidan al año. Es un número muy alto y también en las estadísticas de la edad de 10 a 19 años, es bastante. Claro, es un dato muy alarmante, por lo cual los sistemas de salud deberían mejorar y centrar su atención en el servicio de la salud mental. Ahora, doctora, ¿cómo identificar un trastorno de salud mental? Bueno, si bien esto lo puede, lo debe identificar, lo debe diagnosticar un especialista, pues para nosotros, si nos dando cuenta, es una persona que normalmente, que ya no disfruta las cosas como hacía antes, se aísla, ya no es tan expresivo, como quien dice llora por todo, es como muy sensible, a veces dicen, ¿sí? Entonces, alguien que por una cosa pequeña empieza, es como que lo sobreexpresa, ¿sí? Entonces, todo ese tipo, sobre todo el aislamiento, que es lo que debemos identificar. También nos decía en una encuesta, y justamente lo que usted mencionó, que Ecuador es uno de los países en América, que le dan un presupuesto mínimo, por, no vamos a decir datos porque son muy alarmantes, a la salud mental, ni siquiera se preocupan por los niños, en ningún ámbito este presupuesto sube. Claro, y a nivel general en países en vías de desarrollo, estiman que el presupuesto hacia servicios de salud mental no pasa el 2%, sí, entonces obviamente son cifras muy alarmantes porque las enfermedades mentales pueden llegar a largo plazo cuando no se tratan a ser incluso incapacitantes. Doctora, otra de las consultas que también a nosotros nos llegó es, ¿quiénes corren más riesgo de sufrir trastornos mentales? Ya, si bien todos estamos en riesgo de sufrir un trastorno mental, es más, una de cada cuatro personas va a sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida, ¿sí? Sin embargo, un estudio reciente realizado aquí en Ecuador nos reporta que el 70, respecto al suicidio, el 70% de los casos eran personas solteras, el resto eran personas viudas, personas, adultos mayores en situaciones de abandono, que han sufrido violencia, ¿sí? Y también, ¿qué personas son más vulnerables? Personas con condiciones socioeconómicas limitantes, ¿sí? Personas que con antecedentes también genéticos. Ah, sí, justamente nos respondió la siguiente pregunta, que cuál era el grupo vulnerable y ya nos explicó la doctora. ¿Cómo ayudar a alguien que sufre estos trastornos mentales, sea familiar o amistades? Ya, una vez que sabemos qué signos pueden ser, porque las personas no vienen y te dicen, estoy deprimido, estoy ansioso, incluso muchas personas por, no hay una buena educación a la población en general sobre los trastornos mentales y su prevención. Entonces, una vez que ya identificamos, nosotros lo que tenemos que hacer es permitir que esa persona hable abiertamente, que no se sienta juzgada, porque uno de los mayores limitantes es el estigma, que es por lo cual las personas prefieren aislarse, encerrarse y no hablarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer y ayudarle, orientarle a que busquen ayuda. Sobre todo también cuando vean algún tipo de alarma, lo que decía la doctora, justamente, alguien que se encierre, alguien que empiece por todo a sentirse mal, a llorar, a ponerse triste, son signos de alarma, doctora. Exactamente. Y que sobre todo hay que saber identificar. Es muy fácil porque cuando una persona empieza a cambiar, inclusive hasta en la forma de vestir, ¿sí? Ya no le gusta vestirse, ya no le gusta estar arreglada, no le gusta estar bien, le gusta estar solamente escuchando música, que en realidad de la misma forma también conlleva ese estado de depresión, lo que usted hablaba, doctora, así que tener muy en cuenta toda esta información que nosotros les estamos entregando para que de una u otra forma también tengamos o veamos estas alertas para ir y acudir inmediatamente hacia un especialista. ¿Cómo lograr, doctora, o más bien la primera, la pregunta anterior, ¿cuál es el rol de la familia? El rol de la familia es sumamente importante y, bueno, no todos tienen, más que la familia, en cuestión a parentesco sanguíneo, me refiero al entorno de la persona, ¿sí? La familia debe tener los brazos abiertos para que la persona que está sufriendo una enfermedad mental tenga la apertura de decir, me siento así, me siento de esta forma, quisiera que me ayuden, porque cuando tenemos familias, recordemos que antes la salud mental era un tabú, antes decirle a alguien, decir que alguien va al psicólogo es porque está loco y no es así, sí, hay que recordar que está bien, no siempre estar bien y cuando uno se da cuenta que no avanza con el estrés normal de la vida diaria que mencionábamos, pedir ayuda está súper bien, porque estamos viendo por nosotros, pero si uno no tiene el apoyo de la familia, no tiene la comprensión, porque dentro de los signos de alarma que podemos ver para identificar un trastorno de salud mental es, por ejemplo, una persona que ya no se levanta de la cama, pasa solo durmiendo, sí, que no quiere, no avanza a hacer las cosas y a veces dicen, no, es vaguería, es pereza y en realidad es porque no avanza ni abrir los ojos, incluso en casos extremos, entonces lo más importante en la familia es el apoyo, la apertura a que esa persona sienta que no está sola. Incluso un estigma, lo que usted decía, sí, eso es bastante frecuente, entonces cómo lograr una buena salud mental, no tenerle miedo a la terapia, como dicen por ahí, no solo los que decir coloquialmente están, les falta un tornillo, tienen que ir a terapia, no, todos creo. Sí, totalmente, yo suelo decir que así como nos hacemos el chequeo médico general, el chequeo odontológico general, debería haberse un chequeo psicológico de forma periódica, sí, porque es una estrategia de prevención y salud, la salud mental también es muy importante, no es solo cuerpo sano, mente sana, si la mente no está sana, el cuerpo tampoco lo va a estar. Ahora, doctora, otra de las consultas también es que las personas con problemas de salud mental tienen que estar recluidas en centros psiquiátricos. No necesariamente, de hecho la mayoría de tratamientos son ambulatorios, sí, ya trastornos mentales severos requieren internación psiquiátrica, los cuales son temporales en realidad, no es que tengo una enfermedad mental y me van a internar, solo cuando son severos no se puede manejar de forma ambulatoria, ahí y es temporal, sí. Entonces, aquí también nos dicen, ¿cuáles serían los principales problemas de las personas que padecen un trastorno mental? Incluso el Foro Económico Mundial también decía que el trabajo, el quehacer de los trabajadores al no tener un centro o un consultorio, digámoslo así, preciso en cada trabajo como un psiquiatra, un psicólogo bajaba bastante la productividad de las personas. Exactamente, sí, a nivel general nos baja totalmente nuestro rendimiento personal, sí, entonces uno de los principales problemas que bien ya mencioné es el estigma que hay en relación a esto de la salud mental, que en buena hora de a poco ya se va disminuyendo, ya no hay mucho. Se ha ido rompiendo también ese estigma. Exactamente, se ha ido rompiendo el tabú de que no hay que decir lo que sentimos, si te sientes mal, aguántate y sigue. No es cuestión de decir, pon de parte, porque hay que recordar que, tomando el ejemplo de la depresión, es un desequilibrio en nuestros neurotransmisores, es un problema a nivel químico, entonces no es como que yo solo no estoy poniendo de parte y ya, sí. Entonces el estigma es una de las causas principales. Otra de las causas principales es la deficiencia de la atención en salud mental, sí, y la falta de educación respecto a la salud mental. Entonces, si no tenemos esto a la mano, tenemos el poco alcance a servicios de salud, en general no se diga servicios de salud mental, entonces va a seguir ocurriendo, las cifras van a seguir en aumento, sí. Estamos en un mundo en el que el estrés está todo el tiempo, entonces cuando no sabemos manejarlo de una forma adecuada, ahí empiezan los problemas. Entonces, si nos damos cuenta que no podemos manejarlo de la mejor forma, debemos pedir ayuda. Pida ayuda, como decía la doctora, hable por favor, como también ahora se dice, no, hable, converse, comente, si hay algún inconveniente, si se siente mal, si usted tiene alguno de los síntomas de los que también se ha hablado, en este caso, que quiere pasar durmiendo todos los días. Y esto lo digo como experiencia personal, porque en un tiempo pasé así, donde solamente pasaba durmiendo, no quería hacer absolutamente nada, escuchaba alguna canción, me ponía a llorar, y todo este proceso también, lo que usted decía, hable, y eso es lo que también en ese tiempo hice, empecé a hablar, y obviamente a uno le ayuda, porque el profesional sabe cómo hacerlo, sabe cómo guiarle, cómo encaminarle, y para que se salga justamente de, en el, en la situación en la que se encuentra mentalmente. Así que, la recomendación, así como le hemos escuchado a la doctora, por favor, siga todos y cada uno de estos pasos. Un mensaje final, doctora, que usted quiera decirnos. Algo que quisiera agregar es que un estilo de vida saludable contribuye de una forma muy importante a nuestra salud mental. Hablo de ejercicio, el ejercicio libera endorfinas, que nos ayuda a sentirnos mejor. Hablo de una buena alimentación, un buen sueño, y eso en general va a aportar. Muy bien, mire, al ejercicio, aliméntese bien, que son también lo que siempre hemos dicho, ¿no? Para mantener una buena salud hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que dedicarnos un poco de tiempo también a nosotros, porque sí, tenemos demasiadas responsabilidades, pero también hay que dar un espacio para cada cosa, hay que saber organizarnos, Lore. Llevar un estilo de vida adecuado, ¿por qué? Por nuestro bien, es una enfermedad, es una pandemia silenciosa, se debe tener en claro, no deja cicatrices como una pierna rota, no se ve en una radiografía, es importante, no le tenga miedo a la terapia, es importante que si usted tiene estos síntomas que la doctora lo ha describido perfectamente, venga, acérquese y dejar de lado también el estigma o los tabús. Venga a la clínica, por más que recuerde que aquí hay especialistas que también le pueden ayudar, si usted es una de las personas que tiene esos síntomas, venga, acá le podemos ayudar de la mejor forma. La doctora Paola Ñíñiguez, agradecerle infinitamente por estos consejos, por ayudarnos también a asesorarle y a guiarle también a la gente para que rompa ese estigma. Nosotros, mi nombre es Edson Urlando, junto a Lorena Ilezalde y la doctora Paola Ñíñiguez, aquí en el segmento de salud, a través de Pomasqui TV. Salud llegó gracias al gentil auspicio de Mejoremos tu calidad de vida en Fisio Reavisalud, quiropraxia, lesiones muscoesqueléticas, terapia física y rehabilitación, gimnasio terapéutico y sueroterapia. Estamos en Pomasqui, calle 24 de Mayo y García Moreno. Síguenos en Facebook e Instagram como oficio guión bajo Reavisalud. Citas al cero nueve noventa y cinco setenta y tres cuarenta y ocho cincuenta y dos. Somos Fisio Reavisalud. Recuperación al máximo. El mejor y más completo gimnasio en Puzuquí es Fit Gym. Con área de pesas, cardio, box, kit, suplementación y entrenamiento personalizado. Fit Gym. Inscríbete, estamos en Puzuquí, Rafael Cuervo y José Teparesquina. Escríbenos al WhatsApp cero nueve ochenta y dos trescientos diez cero cero cinco. En Facebook Fit Gym. Y en Instagram Fit Gym guión bajo huyo. Fit Gym. Sé parte de nuestro equipo.